Mami, ponte rebota, la pongo en cuatro y el tú sigue flota Que ella me dice que toda rebota, que ella me dice esa tota que explota Mami, ponte rebota, la pongo en cuatro y el tú sigue flota Que ella me dice que nalga rebota, pero ella me dice que tú si flotas Prendo bellaquera como prendo los guíos, que ella me dice que yo me encuentro sufrido Porque yo me encuentro el atendido en los líos, que ella me dice que yo que yo prendío Mami, ponte la nota, la pongo en cuatro y el tú sigue flota Prendo bellaquera toda la nota, que ella que quiere de tú sigue flota Mami, ponte rebota, la pongo en cuatro y se pone en la gota Que ella que quiere de tú sigue flota, la pongo en cuatro prende esa nota Que la bellaquera porque quiere el del cash, que ella quiere todos los millones la más Porque ella me dice yo contándote el cash, pero la verdad que quiere todos pedazos Porque yo soy tu maldito, saco la pistola y la pedico Porque ella me dice hoy maldito, porque la verdad que saco la mea pistola y los pico Mami, tú te rebotas, que ella me dice que tú sigue flota La pongo en cuatro, rebota nalgota, que ella me dice la pongo que explota Mami, ponte rebota, la pongo en cuatro, me dice esta loca Pero ella que quiere el control de rebota, que ella me dice que explota la nota Mami, ponte rebota, la pongo en cuatro, me dice esta loca Prendo bellaquera en la nota, que ella me dice que tú sigue flota Mami, yo soy tu maldito, porque ella me dice que le cuento cash Porque ella me dice que nosotros pedimos con todos pedazos de ti, lo que lo cuento en el mash Tota, ponte a rebotar, porque ella me dice que la voy a coronar La pongo en cuatro, como la voy a shishar, porque ella me dice que la voy a coronar Tota, Tota Si se tu madre Debo también la nalga, porque yo voy a shisharte y voy a culiarte Que ella me dice que todo tuve bajo cuerpo, con todo el perma, aunque es una tía Mami, yo soy tu maldito, porque ella me dice que la tengo Gracias.